Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays Vengo un poco cabreada porque aunque ustedes estén viendo este vídeo hoy, bueno, mañana, lunes Hoy domingo, que es cuando estoy grabándolo, he intentado hacer el directo de este vídeo, ¿vale? De esto, que voy a hacer ahora seguramente, para YouTube Pero se ve que no ha querido, Streamlabs me ha ido como vamos Y bueno, que total, que por eso ahora estoy grabando este vídeo Que es que, en esto, bueno, en realidad, mi intención hoy era ir a recolectar materiales Porque queremos acabar ya todo lo que tenemos aquí pendiente Bueno, primero vamos a darle de beber y de comer a esta persona ¡Uy, que se nos muere! Madre mía Vale, 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 vale Aunque sé que me han dicho que no hiciera esto en casa, pero... Casi se me muere la pobre Eh, vale Vale, vamos a ir Bueno, yo estaba diciendo que mi intención era recolectar materiales hoy Yo esto lo voy a tirar Sé que a lo mejor tendría que guardarlo, pero... No sé Me llaman las vallas, porque no voy a tardar mucho en volver, ¿vale? Pero bueno, por si acaso Como bien sabemos que nos puede pasar de todo por fuera Vamos a llevar comidita Vamos a llevar comidita Vale, tenemos dos armas Vale Y de ropa que tal vamos, por cierto En la jet No pasa nada Vamos a dejar esto aquí Y nos llevamos esta gotilla de agua Esto lo colocamos así Y aquí, ¿qué más tenemos? Y aquí tenemos más zanahoria Vale Bueno, vamos Sí, porque queremos acabar muchas cositas O empezar No sé, por ejemplo Mi intención es intentar Hacer lo más pronto posible La casa de los perritos Vale, ya ven que tenemos tres Podríamos haber tenido más Pero fuimos gilipollas Y nos vinimos y los otros perros Después Para la moto Ya he visto en Monkey B. Club Que está jodido Que pásense por su canal Y no se lo pierdan Porque es un espectáculo En serio Lo que le pasa a este hombre Es un espectáculo Pero gracias a sus vídeos Me he dado cuenta de otras cosas Ahora voy por delante Más quisiera Esta mina fue un refugio Para la gente que intentaba sobrevivir Merece la pena ir a ver Si queda algo interesante Pues mira Está lejos, ¿eh? Por aquí van los rastros De unas grandes patas No, tío Eso era el otro tío Ajá Tío, tío Espérate Espérate Porque Esto Ah, está la mina Vale, 24 Vale, vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Que a veces viene bien Luego tenemos estos Que son Vale Que son arbustos y pinos O sea, aquí podemos recortar madera Y luego aquí Tenemos Las minerales y tal Bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver ¿Qué hay? Yo creo que en este Ya fuimos la anterior vez Creo No lo sé No, no me suena Me suena más que fuimos a los otros dos Que están ahí como con nieve Que no entiendo ¿Por qué viene la Navidad ahora? La verdad Casi se está acabando aquí el invierno Y ahora me vienes con Navidad No lo entiendo Pero bueno Que Eso Vamos a ver Que nos da Y si tenemos demasiadas cosas Pues ya tenemos que irnos a casa No nos queda otra Y Y lo que sí necesitamos Es otra caja Urgentemente Aparte de que Para terminar lo otro También necesitamos otra caja Ah, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Wow No me he traído pico Ah No Vale Soy un poco gilipollas Bueno, claro, no A ver Que no quiero ponerme así Wow Aquí no hay nada No se te ocurra todo esto Para nada Vale Hay alguien ahí Justo al lado de un loot Zombie entumecido Espérate Joder Es que he sufrido ¿Sabes? Por un momento Pensé que moría Y encima no me dejas nada ¿Sabes, cabrón? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Zombie entumecido Pero tenía Cientos de vida Madre mía Vale Aquí hay otro Y hay otro Zombie Hay Quiero ir por aquí Pero vale Yo creo que esto Si podemos pillar Por la espalda Wow Chaval Pero se quita fleje Si no quería hacer ruido No me ha quedado otra Que hacer ruido, chaval Madre mía Nada Es que yo quería coger esto Oiga Si es tan amable Mi intención Es coger el loot Y largarme Bueno, mira Si tenemos cositas Tenemos cositas, gente Vale Seguro que va a ser Otro de esos A ver Porque así a priori Le quitamos Son bien entumecidos Joder Siempre me paso Está miedo No la quiero parar Pero bueno Pero bueno Aquí Ya esto lo hemos cogido ¿Verdad? Sí, sí A ver por aquí Si hay algo más A ver Hay piedra y tal Pero Otro puto zoom Entumecido Sinceramente Si no va a haber Más loot Me largo Vale Vamos a investigar Un poco por aquí Que sé que hay alguien Ahí abajo Joder Es que si me dijeran Si hay loot A ver Que ya hemos conseguido Cosas ¿No? Pero Espera Si avanzo Para arriba Para abajo Para donde Hay otro por ahí Guau Chaval Es que no sé Si me hace la pena Yo creo que no Adiós No No me hace la pena No me hace la pena Porque me va a gastar Toda la pala En cuatro gilipollas Para que luego Pues haya Dos cosas solo Así que yo creo que Hemos cogido Pues bastante Y ahora ya Nos vemos A otro sitio Siguiente Siguiente Prendamos material Pero de sobra Puedo escuchar Disparos de armas También deberías Echar un vistazo Si Claro Ocho Convoy destruido Esto a mí Me suena A que hay alguien Aquí Si Porque me suena De un video De Monkey D. Cloud No sé yo Si con esta arma Vamos a hacer algo No sé No sé Vamos a ver Si es lo que yo pienso Primero vamos a comer Vale Y Venga Vamos a dejar esto aquí Vale En realidad En teoría Nos hace falta esto Porque quiero hacer O no sé Si hay las mochilas O qué Me cago en la puta Tío Siempre No tengo que Pasarlo de esto No tiene nada Wow Chaval No sé Ni cómo No hemos librado De esta Sinceramente Yo cogería Y me iría O sea Cojo estas dos cosas Y me voy Para puta Agua ¿En serio? ¿Para esta Más hecha a venir? Hay otra arriba Chicos Así que si nos damos prisa Con el momento Nos vamos Sí Ah Nos vamos 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 Nos quedamos No sé qué hacer Eso quiere decir Que hay otro por aquí Seguramente No tengo muchas balas Seguramente Que ya me quede poco Vamos a ir despacito Despacito Sin prisa No me dejo Acuerdo de aquí No pasa nada Así que ¿Cómo coño lo hago Para entrar por ahí? Es que no puedo Me va a ver Me va a ver Fijo Sí Porque por aquí Por aquí no puedo ¿Verdad? Qué tensión No Tengo que hacerlo De alguna forma Que el tío este No me vea Vale Ah Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Coñito ¿Aquí ya fuimos ya? Joder Qué memoria de mierda tengo Sí Toma ya Toma ya Uff Ay no vale No veo salvo Ah De verdad ¿Eh? Uuuuh Papá Adiós Vente conmigo Chicos Chicos Cogemos Esto nos vamos Porque yo creo Que tiene que haber Otro por ahí cerca Cogemos Venga Hacemos nivel No pasa nada Bueno Venga Rápido Un bolsito de ruido Al menos a la pared Tengo un bolsito de ruido De la pared De la destra Tengo que tener un cachorro Este mismo A ver Estamos en la puta Shit No Prefiero este Y esto sí Tenemos un poco Un poco más Un poco más Uff Que da un miedito Que hay alguien ahí Escondido A ver este Mira Perfecto Y aquí vamos a dejar Esto Esto no sé lo que es Ni idea De este tío Ah Vamos a dejar aquí Ah Dios No sé qué hacer Vamos a dejar Las semillas No me hacen falta Llevamos el arma Creo que ya no hay nada más No Sí Sí Esto Chaval Y nos vamos Echando Hostias Porque es que Mejor lo que quieran Que aquí haya algo más Oh 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 Me tienes que dejar Llevarlo Porque sí Porque sí Porque sí Esto por ejemplo No creo que me haga falta Los tornillos Si nos hacen falta Después Que de aquí ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos dejar? Deja los tomates Estos aquí Los tomates Y Es que el muelle Seguro que nos hace falta Rápido Mierda Quiere córmelo todo A las pilas Y nos llevamos esto Es que las pilas Mimas hacen falta Seguro Joder Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llevamos esto Venga chicos Nos vamos Corriendo Nos vamos Corriendo Porque acabamos De arrasar Creo 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 Es que ya no me quedan Más malos O sea Si me quedo Seguro que la próxima Muero Y no me puedo arriesgar Gente No me puedo arriesgar Vale Así que Acabamos de matar A todos los Saqueadores Que había Increíble No 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 Yo me quiero ir a mi casa Yo me quiero ir corriendo A mi casa A dejar todo lo que acabamos de coger Que tampoco es que sea para tanto Pero bueno Pero ya es algo O sea Hemos matado Hemos conseguido dos armas Vale Que yo me quedaba flipando O sea Con lo pésima que soy Imagínense Imagínense Mi felicidad Hasta que nivel Ha llegado Que yo iba a buscar Piedra y madera Y me controla con todo esto O sea Increíble Increíble No creo que podamos sacar mucho De todo esto Pero por lo menos Llevamos más equipados Porque ven que La pistola Fíjense No me queda mucho ya Así que Chaval Nos vamos aquí A nuestra cajita de armas Que es la caja Que más quiero del mundo Vale Y nos vamos a ir Uno por uno Venga Vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos los tornillos Aquí tenemos Esto Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar aquí Los materiales Porque Voy a Para mí esto también es material Ah es que A ver Objetos Vamos a llamar Objetos A todo esto En verdad Esto que es Placa de hierro Se usa para construir Y crear dispositivos Vale Aquí pueden dejar esto Ah mira Tenemos otra aquí Y es Yo sé que esto Solamente me hará falta Pero Es porque quiero crear Como ven Tenemos un montón De objetos Pero un montón De objetos Que no sé para qué sirve La mayoría Pero bueno Y luego aquí Tenemos la comida Vale Vamos a ir guardando La comida De momento Vamos guardando Porque quiero Vale Ven Esto Esto es material Esto es material O sea perdón Objetos Esto Aquí Todo esto es comida Vale Bueno en verdad Son pieles También es material Dentro de lo que cabe Pero yo lo he puesto aquí Porque no me cabía Vale Y luego tenemos aquí Aquí tenemos cosas Que yo iría quitando Porque A ver Es que Me da miedo Y no Pero Vamos a ir borrando Tío Es que yo no sé Para qué coño Tenemos tanta Yo creo que Con tener una Tenemos Vale Aquí vemos Más materiales Por ejemplo Perdón Perdón No quiero liarles Ay A ver Primero esto Aquí Vale Después esto Aquí Y la madera Me la he llevado Toda conmigo Y la lupa Aquí Vale Perfecto Y ahora Yo Aquí dentro Es que tampoco tengo Es que no tengo madera Para empezar no tengo madera Porque me gustaría crear Otro baúl ¿Qué pasa? Que no tengo sitio Donde crearlo Porque aquí no creo Que lo vaya a crear ¿No? A ver ¿Qué necesitamos Para hacer el baúl? La cajita de toda la vida Madera y tal Vale Entonces Vamos a ir aquí Aquí ya tenemos Todos los tornillos La chatarra No la tenemos Y esto Vale Espérense Porque a lo mejor Aquí nos hace falta Vale Tornillos Chatarra Nos queda menos Vale Y ahora Vamos que aquí me dejé cosas Que me hacen falta Por ejemplo Esto Me hace falta ¿Qué más? De aquí De aquí ¿Qué más me puede hacer falta? De aquí Nada Y de aquí Aquí tengo una de madera Uno de madera Chaval No Necesitamos ir a otro sitio Coger madera Vale Pero mira Urgentemente Urgentemente Necesitamos Vale Eh Madera y lo otro ¿Cómo se llama? Las hierbitas Vale También nos hacen falta Las hierbitas Yo juraría Ah no, no No lo mismo Vale Ok Pues de aquí Cogemos ahora Algo de comida Por si acaso Y algo de agua Por si acaso Esto Momentáneamente Porque queremos hacer otra caja La vamos a dejar aquí Que ya saben que tenemos que hacer Lo de materiales Por así decirlo Vale Vamos a ir aquí Ay joder Que idiota soy Vale Perdón 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 Necesito un pico Así que voy a llevar piedra Por si acaso Me puedo hacer el pico Por el camino Y ahora nos vamos aquí Nos vamos aquí Y Eh Aquí no era Claro Si esto es De la arruina Romy Tío En serio Eres tonta Vale Ya está Tenemos No tenemos armas Si lo tenemos Una pistola Solo Necesitamos coger un arma Nos llevamos esta Vale Ala Ya está Podemos estar equipados Nos vamos Estamos bien de salud Tenemos sed Como siempre Dejamos aquí la botellita Y nos vamos Nos vamos a ir A Buscar Sobre todo Madera y piedra Vale Porque necesitamos hacer Picos Achuelas Y Después Cajas Muchas Cajas Y paredes Porque Sé que me han dicho Bueno Te puede venir una oleada Bueno Te puede Va a venir una oleada De zombie Y te voy a destrozar Las paredes Ya lo sé Hombre En teoría A lo mejor Puedo hacer las cajas Y no me hace falta No gracias No me hace falta Hacer lo otro No sé No sé Aquí seguramente Lo más que habrá Es piedra Y aquí Esto que era Soto de pino Wow Pero dos Tío Dos calaveras No tengo ningún otro soto Este Uno Venga Vámonos Necesito madera Mucha madera Muchísima madera Necesito De verdad Vamos a entrar Wow 26 Es que a lo tonto Ahí nos va a quedar Un vídeo Vamos Si no morimos Primero Si no morimos Sal huyendo En cuanto sospeche Es que algo no va bien Con una plaza de dolor hondo Uno me diga Hostia Ya empezamos Dios Está plagado Zombi errante Oh oh Aquí ha habido Alguien Si Tengo que ir despacito Porque está lleno De zombies Gente Aquí tengo primero Los zombies De encima Oh oh ¿Qué qué? No había visto esto ¿Vale? Vale Yo venía aquí A coger madera Señor Pero ya veo Que no voy a poder Coger madera Porque me va a matar Esa mierda Que no sé Lo que coño era Hola Pero Lo bueno es que Tiene tanta potencia Esto que bueno Es que tengo que ir así Porque claro No puedo coger madera Hostia Hostia Vale Esto quiere así Creo que eso suelta algo Sí Porque antes me ha hecho daño Ah Reptador ¿Qué dices? Oh oh Creo que hay uno Alguien vivo ahí ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Marcha Te dice ¿Qué hablas? ¿Dónde nos hemos metido Chaval? Yo me voy Yo me voy ¿Qué coño ha sido eso? No vamos con ni el nivel Ni las armas Como para enfrentarnos a eso Yo iba solamente Señores A coger un poco de madera Y un poco de piedra Si había Y me he encontrado ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Hola? Lo de Marcha Te sirve a nosotros Mínimo ¿Vale? ¿Mínimo? Es que Increíble Vale De ahí ya venimos Y Es que aquí Son 22 Y después para volver No sé cuánto será A ver 15 Es que no No sé si me va a dar Y aquí son 28 Ya lo hemos pasado Es que aquí tampoco Hay madera Dice que hay luz Pero No sé qué hacer No sé qué hacer Gente No sé si arriesgarme Ir aquí Y encontrarme algún Fucking crack ¿Vale? Y luego Dejar el vídeo Porque solamente no tendré Energía para volver Así que tendré que grabar La próxima vez 35 minutos tenemos Yo creo que sí me da tiempo Vamos a rezar Para no No tampoco Llevamos nada Interesante encima Bueno, sí Sí llevamos Sí llevamos 5 de energía Hemos quedado No sé cuánto será Para volver A lo mejor Unos 15 o 20 Ni idea Ni idea Joder Ya viene ya Un gilipollas Pero Muévete Que te matan Imbécil Vale Casi muero Porque es retrasada Joder Es que en serio Odio que haya Tanto puto zombie ¿Cuánto qué? Claro Esto ya me había visto Mordedor rápido Vale Ahora Si ustedes me dejan Y son tan amables Quiero coger cositas ¿Vale? Sí 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 Vamos a coger un poco de esto A lo mejor Nos vamos a ver con hambre Necesitamos hacer bastantes cajas Así que necesitamos de esto Pero Ah no Pensé que estaba vivo Pero no Vale Ahí viene un pesado Un pesado de la vida Coño Coño Vale Vale Soy lento Porque ya Si es tan rojo ¿Qué dices? Wow 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 ¿Vale? Wow Sé que lo he hecho así Pero es que como no sé Lo que es eso de arriba Es que ahora seguro Que nos viene un Pro player de estos Y nos aniquila De verdad Por esto merece la pena venir Gente Ay qué susto me dio No, no Me mata si Vamos Me da algo Yo creo que ya no haya nada más Interesante No te preocupes A ti no te va a matar Si necesito de esto Que en realidad A lo mejor puede ser Para el único Que ha venido aquí Para buscar madera Vale Más cosas de estas Joder Tenemos semillas también Bien Vamos a ver Jolines Si es una plaza de oro ¿Dónde nos vamos, eh? No Pero es que Es madera Y es mucho más importante ¿Qué? No jodas, tío Este peter está lleno Joder Ahora que encontramos madera Pues nada No pasa nada Podemos esto Que si me hace falta Este tío Pero no nos deja ¿Qué diferencia hay de esto y esto? Pues no sabemos Bueno Ya como vemos No hay gran cosa Había madera Pero A ver Podemos hacer algo No sé si nos saldrá Coger Es que no No, no Es que justo tenemos Para hacer un Puto pico Un putito pico Pero aquí no tenemos nada No, nada Lo dejamos Y nos volvemos a casa Bueno, nos volvemos a casa No Le pedimos el vídeo Porque no tenemos energía Y tengo que ver un vídeo Para poder ir a casa ¿Vale? O sea que yo ahora Voy a despedir aquí el vídeo Ya han visto Lo que hemos conseguido Lo que hemos hecho hoy De la que nos hemos librado Lo que hemos logrado Ala Encima hay un avión A ver Es que No, porque Nada, igualmente Ahí está el comerciante No, el avión ¿Dónde está? El avión está A ver Si lo encuentro Bueno, da igual No pasa nada Eso Bueno, a ver ¿Cuántos para ir a casa? 15 Vale, vale Si puedo conseguirlo Vale Pues eso Que hoy ha sido un capítulo Pues bastante completito La verdad Así que ya hemos llegado A la media hora Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Que den un like enorme Que no olviden suscribirse Que muchísimas gracias Porque la verdad Estoy súper agradecida Por la gente que está llegando Que se está suscribiendo Que está apoyando el canal Que me apoya en las redes sociales Y nada Que nos vemos la próxima Chao